¡Vaya visita de lujo que tuvo la selección mexicana de fútbol en su hotel de concentración en Phoenix, Arizona, en donde este jueves jugará en contra de la selección de Haití su segundo partido de la Copa Oro 2023. Y es que la estrella de las grandes ligas, la figura de los Reyes de Tampa Bay, Randy Arosa Arena, se dio un tiempo para poder convivir con los futbolistas mexicanos. Este talentoso jugador de origen cubano, pero nacionalizado mexicano, se dejó ver en el hotel de concentración de la selección mexicana, donde tuvo la oportunidad de convivir con algunos jugadores del trim, como Osiel Herrera, Santiago Jiménez, Roberto Alvarado, Diego Lainez y Luis Romo. Con algunos de ellos, como el Chaquito Jiménez, Arosa Arena intercambió jerseys. Incluso el delantero del Feyenoord le solicitó que le firmara una camisola roja de México, la cual intercambiaron por el jersey que el conjunto dirigido ahora por Jaime Lozano utilizará frente a Haití, el jersey de la selección femenil. Hay que recordar que Arosa Arena fue parte del equipo mexicano que causó sensación en el anterior Clásico Mundial de Béisbol. Y así de esta manera fue como se reunió Randy Arosa Arena con algunos seleccionados nacionales justo previo a su segundo duelo en la Copa Oro. Aprovechando, claro, que la novena de Tampa Bay se encuentra de visita en Phoenix para jugar en contra de los Diamond Bucks. Este mismo jueves, cerca de las dos de la tarde, el tercero de la serie. Una serie en la que han repartido puntos estos dos equipos. Como dato curioso, hay que señalar que el hermano de Randy Arosa Arena, Raico, es parte de la selección de Cuba que disputa la Copa Oro. Y es que los dos hermanos Arosa Arena comenzaron en su natal Cuba a jugar fútbol, lo que los llevó a México. Sin embargo, a Randy le vieron más actitudes para el béisbol y de ahí desarrolló su meteórica carrera hacia las grandes ligas, mientras que Raico se mantuvo como futbolista pasando por algunos equipos de las categorías inferiores de nuestro país. Raico fue titular en el primer partido de Cuba en esta Copa Oro, el mismo que perdieron ante Guatemala. Y ha manifestado que además de las cuatro bajas que ya ha sufrido esta selección, todavía esperan que algunos más abandonen la concentración.